Me gusta que la ropa sea una opinión, que los diseñadores opinen con sus ideas y que uno opine hasta con la falda que elige. ¿Qué me inspira? ¿Me inspiran los buenos datos o una foto notable? ¿Más de Comarket o Feria Mujer? Nunca me las pierdo. ¿Cómo no ir? ¿Tan ganas de comprarse todo? Por eso me encanta estar suscrita a la tercera. Además, al ver lo que me ahorro mensual, conviene lejos. Suscríbete desde 3.990 mensual. Únete a un mundo de oportunidades. Suscríbete a La Tercera.